Yo despediré con eso que no vengas, con eso que no siento, con eso que no vengas Y yo lo juro, me 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 lo juro Y yo lo juro, me lo juro, me lo juro, me lo juro, me lo juro De lo bello que escribí, que me juraste cuando estaba en ilusión Me dejaste el cuerpo de corazón partido Yo me voy a entregar muchas emociones, y me va a pedir que nunca me abandone Me escapa de esta noche, se hace frío, y me va a poner el corazón partido Y yo me voy a despedir, y bajar a la luna para que pudiéramos Y que si nunca más se caiga conmigo, yo me voy a bajar con el corazón partido Y yo me voy a dejar la luna para que pudiéramos